Hola dudes, yo soy Plech y bienvenidos de nuevo a Bendy and the Ink Machine En este episodio, dude, empezamos con esta jeringuita que tenemos que ir a cazar a los suelen serchers Que son como los buscadores hinchados, es la traducción exacta, pero no sé exactamente qué quiere decir eso No los he visto nunca, y dice que es en el nivel 11 Así que alguien de ustedes me dijo que si le pico al elevador y me espero lo suficiente, debería de llegar Boris está en el elevador, hola señor Boris, cómo estás amigo, es un placer volverte a ver Vamos al nivel 11, nivel 11 Boris, tenemos que ir a cazar a los hinchados, básicamente a los hinchados Así con esa le damos así, como a ti te estoy dando ahorita, como a ti te estoy dando ahorita Boris Así les tenemos que dar a los hinchados, ok amigo, espero que no te molestes conmigo Creo que son esos, ese se veía hinchadito, ese señor se veía hinchadito y ahí hay otro dude que está raro Señor hinchado, ¿por qué? Ese es de la banda carnicera y nada más está pegado ahí Oh, ¿por qué trae su cabeza como en una, como en una, cómo se llama? Au, aléjate, que te reviento Oh, oh, ok, algo agarré, no sé qué agarré, pero algo agarré Ok, no me quiero meter por ahí, honestamente Vamos a buscar más gente por acá, bueno, más de esos dudes Oh, sí puedo correr, eh What the fuck Este es, este es Me espantó, eh, me espantó bastante ¿Por qué me espantó? No lo sé, pero me espantó Ok, creo que esa es la única, es el único lugar al que podemos ir, así que tenemos que ir Ya, ya que, vamos Hay que recordar que ahí nos podemos regresar a esconder Si es que el demonio de tinta en algún momento se decide a aparecerse enfrente de mí O en algún lugar cerca de mí Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, dude? ¿Qué es ese dude con una cámara en la cabeza? Ok, esto se está poniendo muy extraño Esto es un juego que se está poniendo muy extraño ¡Órale! Me hace la piel así como ponerse de gallina Pero, pero tú Ok, ya acabamos lo que tenemos que hacer básicamente Tráeme de regreso mi equipamiento, por favor Ok, entonces vamos de regreso con Alice Angel Eso estuvo mucho más fácil de lo que pensé Espero que el demonio de tinta no decida aparecerse ahorita Porque estaría terrible aquí parado en la tinta, vamos Vamos de regreso con Alice Angel, dude Vamos a regresarle su jeringuita a esta Y vamos a ver ahora qué quiere de nosotros Porque no estoy seguro, la verdad A ver, por favor Boris, llévame con Alice Angel Así hace una vez Un ángel Que era hermosa Y todos la amaban Ella era perfecta No importa lo que diga Joey Ok ¿En el nivel nueve está Alice Angel? Si no estoy equivocado, creo que sí Vamos al nivel nueve Como que esta se enamoró de Joey, siento Y le dijo que estaba fea, tal vez No estoy seguro ya Si es la original voz o la voz que no es la original No estoy seguro, dude Cuál es cuál Pero bueno, vamos a darle su jeringa a Alice Angel Siento como que le estamos haciendo todos los favores Y al final se va a poner en nuestra contra Como que no le va a importar Y se va a poner en nuestra contra, dude A ver, vamos a poner esto aquí Metemos eso ahí Tengo mi tubo ¿Y ahora qué quieres? Voy a hacer esto simple Busca paneles de válvulas Ok Gira las pequeñas ruedas Y luego trae menos los no sé qué Por favor, no me hagas arrepentirme de salvarte la vida Siempre puedo cambiar de opinión Es lo que te digo Va a cambiar de opinión Ok Tenemos que sacar el destapacaños de aquí Venga Ok Ahora Tenemos que resolver Los tubos de tinta En el nivel P Como que un destapacaños No se me hace la mejor arma posible La verdad Pero bueno Vamos al nivel P ahora Lo que diga la señorita Alice Angel Que estamos aquí A su servicio Ok Vamos a guardar eso Y A ver señor Boris Llévame al Llévame al nivel P Por favor Gracias Muchas gracias Ahora te voy a dar con el destapacaños Nada más Para no perder la tradición Boris Nada más para no perder la tradición Y porque me aburre estar en el elevador Ok Aunque es mejor la verdad Ir en el elevador Que ir en las escaleras aquí Como que siento que no me puede llegar nada por ningún lado Además tengo a mi amigo Boris Defendiéndome Nivel P Venga Tenemos que resolver los tubos Decía ahí Eso como que no tiene mucho sentido Ay jodido de tu madre ¿Ves? Ahora le tengo que dar dos golpes en lugar de uno Porque pues es un destapacaños Y tú sabes que los destapacaños son una porquería ¿Qué es eso? ¿Es de la banda carnicera también? Seguramente sí Él nos liberará Ok Eso es el tubo Supongo que es el tubo al que se refiere ¿No? Ese dude está raro ¿Qué hay otro tubo? Ah, tengo que girar las Las valvulitas Ok ¡Ay jodido de su madre! ¡Ay jodido de su madre! ¡Oh! Dude morí Morí de miedo Ok Hay que seguirlo subiendo Hay que seguirlo subiendo Tenemos que llegar hasta abajo Y luego llegar hasta arriba otra vez Creo yo, ¿eh? No sé si los tenemos que llenar o vaciar Supongo que los tenemos que llenar Ok Que no me salga otro dude por atrás Porque me voy a espantar Venga Ya casi Ya casi Llegamos Oh, what the fuck Ahí está el de lavanda carnicera Hola Es como un changuito de tinta ¡Ja, ja, ja! Hola señor changui Hola Hola Que te reviento Que te reviento la cara Porque estás medio feo No sé qué es eso No sé qué es eso Pero bueno Lo tenemos aquí Y es lo único que importa Este no lo puedo girar Ah Sale como que tiene que estar en medio, ¿eh? Entonces tal vez tienen que estar en medio Bueno Eso se dice en medio Vamos a buscar a ver si hay más tubos en algún lugar, dude Vamos a ver Aquí hay más tubos Están en medio también Así que probablemente tenga que poner los otros también en medio Ven tú pa' acá Que te doy con el destapacaños Ok, sí Se ve la marquita en medio Vamos a bajarlo Ok ¡Quítate! Quítate Suena horrible cuando vienen Ok, lo bajamos Esto lo bajamos uno más Oh, shit Eso lo tenemos que subir Ok, bajar Bajar Vamos Esto toma más tiempo de lo que tenemos Pensé, dude Y está horrible porque no puedes voltear para atrás Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi Uno más ¡Oh! Ok Ya estoy entendiendo Se abre eso Cuando los pones en medio todos Otro más No me gusta que me golpeen siempre a fuerzas Ok Vamos a ir entonces a hacer el otro Que no sé por qué Lo puse hasta arriba Era lo más obvio Era lo más obvio, ¿no? Yo creo que era lo más obvio Llegarlo hasta arriba No sé por qué lo puse hasta arriba Lo siento Si aquí no tiene las marcas Aquí también tiene las marcas Qué estúpido Estoy, dude Venga Ok, ya casi Otro más Otro más Ahí está Eres eficiente Eres eficiente, ¿no? Ok Sí, soy eficiente Ok Tenemos que poner los núcleos En el nivel 9 En el bote de basura este De Alice Angel Vamos bastante bien, dude Vamos bastante bien Vamos de regreso al nivel 9 Debe de estar el elevador por aquí Con el señor Boris Esperándonos ¿A dónde se fue? ¿Por qué no está aquí? Boris ¿A dónde te fuiste, amigo? ¿Boris? ¿Estás arriba o estás abajo? Ok, está arriba Ahí viene Ahí viene Hay que ser un poco pacientes Con el señor Boris No sé por qué se fue No sé a dónde se fue a pasear O qué estaba pasando Por su cabeza Pero se me fue El Boris A ver, Borilongo Venga Vámonos Había un tiempo En el que la gente Conocía mi nombre Es Alice Angel Decían Se siente que fue Hace tanto tiempo Pero sus días Pueden regresar Vamos Ya no Los sueños Se vuelven realidad Susi Los sueños Se vuelven realidad Ok, Alice Lo que tú digo Boris, ¿estás bien, amigo? Tal vez Tal vez uno de estos Te ayude A sentirte un poco mejor Ok Boris está nervioso Siento Siento que ahí viene lo bueno Boris Amigo Cálmate Yo te voy a sacar de aquí ¿Ok? Yo te voy a sacar de aquí Que te lo prometo, Boris Vamos a darle Ok Estoy preparado Para que Alice Me espante en esta, dude Estoy preparado Porque ya vi al Boris Que está muriéndose de miedo Vamos Vamos, dude ¿Ahora qué me va a decir esta? ¿Ves esos demonios sonrientes? Vamos a quitarlos ¿Qué te parece? Tengo exactamente La herramienta Para disfrutar esto Aún más Tú me conoces Tú me conoces La vieja La vieja Hacha, dude Ok Vamos a ¿Qué decía? Este Visita el nivel K Y Heavenly Toys Y Ten cuidado Del demonio De tinta Ese es el problema Ese es un problema Vamos a ir contra El demonio de tinta ya Al parecer Vamos al nivel K Boris Esto es algo Que tengo que hacer Contigo, amigo Esto es algo Que debemos hacer Vamos, Boris ¿Ya estás bien, Boris? ¿Ya estás bien? Ok, ya está bien Nivel K Vamos a destruir a los demonios Uy, con el hacha También te puedo dar Y no te pasa nada Eres todo un machote Aguantas Aguantas los golpes Como un jefe Ok, ya Nivel K La verdad es que Yo sí estoy nervioso Nada más estoy haciéndole Al wey Para que se me olvide Pero es que Ya llegamos Ya no me quedo de otra Ten cuidado Con el demonio De tinta De un hachazo Te vas Tengo miedo Ahora sí Todo se puso Muy silencioso Vamos a matar A los bendys Yo te había dicho Que les iba a dar Un sopapo A todos los que viera Y ahora que tengo La oportunidad Vamos a darles Todo está muy silencioso Quédate Chispitas aquí al lado de mí Cállate tu sopapo Venga Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a darle dud No me pueden hacer nada ¿Ok? Con mi hacha Soy súper poderoso Venga Con mi hacha Soy súper poderoso Tú no me das miedo Ya Con el hacha Te reviento O de una sola De un solo hachazo Ok, un bendy Sopapo Otro bendy Sopapo Otro bendy Sopapo No hay otro No hay otro bendy Por aquí Que requiera un sopapo Mira los Boris Qué bonitos Qué bonitos Los Boris Yo quiero Boris en la vida Yo quiero a Boris en la vida Ok, ven Ven que te reviento Ok, aquí ya no hay nada Ten cuidado con el demonio de tinta Decían Lechito, ten cuidado con el demonio Lechito, el demonio te quiere matar Lechito, tú puedes Ya no sé qué hago Canto para estar feliz y sin miedo Qué miedo Vamos, te reviento Que te reviento Alicenial también Esa no la podemos romper Uh Ok Ok El demonio está cerrado El ángel está abierto No sé qué pasa si me voy por el demonio Vamos a tirar otro Ven, bendy Ven para acá, amigo Vamos a ver exactamente Qué dice esto Ok Destruye Todos los bendys Ah, pues sí De hecho es lo que tenemos que hacer Tenemos que destruir todos los bendys Este En el nivel K Y heavenly toys Ten cuidado del demonio de tinta Ok Ok Uy, hijo de tú ¿Dónde están todos los bendys, dude? Hay una cantidad ridícula de bendys por aquí A ver, venga Hay varios bendys que tenemos que deshacernos De ellos A ver Otro 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 Oh, ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Ve hasta dónde salió su cabeza Venga Hay unos bendys acá dormidos Y todo, dude A ver Otro 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 Esto no lo puedo destruir Vamos a ver si hay más por acá No estoy seguro De aquí ya no Ok De aquí para allá Ya tenemos todos los Todos los demonios de bendy, ¿no? Ya destruí todos Oh, dice que me falta uno Ok Ahí sale cuántos te faltan Bendy, ¿dónde estás? Que te tengo que reventar Amigo Y esto me está dando un poco de miedo Oh, ya lo vi No puede ser que llevo aquí Como 20 minutos Buscándolo, dude Y no lo había visto Ok Ahora, eso fue divertido No Oh, se me olvidó decirte Te odia cuando haces eso Yo me escondería si fuera tú No te preocupes Yo ya estoy escondido Yo ya estoy escondido Ve de regreso al nivel 9 ¿Qué es eso, dude? ¿Ese es el bendy demonio? Tengo que llegar de regreso al nivel 9 Pero este dude ahí viene ¿Cómo voy a hacer eso, dude? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo planeas que lo haga? Lo bueno es que es bastante lento, dude Entonces supongo que cuando venga para acá Yo simplemente le corro Y todo va a estar bien Espero, dude Espero, porque Hasta ahorita Creo Que sabe exactamente dónde estoy Y está súper alto Uy, y todo se está llenando de tinta Todo se está llenando de tinta Y sabe dónde estoy, dude Uy, esto puede ser Esto puede estar grave Ok, ahí viene Yo me voy a ir por el de la izquierda Y voy a ser feliz No me jodas La vida No Me morí Es que me morí Ok Me morí Me morí Entonces ¿Cómo quieren Que haga esto, dude? Yo pensé que iba a ir lento Pero no No Vamos a regresar al nivel 9 Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar ¿Para dónde es? Ahora ya no sé para dónde es Creo que es para acá Oh, sí, creo que es para acá Creo que es para acá Vamos, ahí está el elevador Ahí está el elevador Venga Venga El dude debe estar por aquí En algún lugar No sé dónde Pero debe estar por aquí Venga, vamos Vamos ¿What? Pensé que eras el demonio de tinta Tú ya ni Ni nada tienes que ver aquí Nivel Nivel 9 Nivel 9 Sí es nivel 9, ¿verdad? Sí Ok Boris No vas a creerlo, amigo Acabo de ver al demonio de tinta Y me mató Pero resucité Ok ¿Lo crees? ¿Me lo crees? ¿Sí o no? Hazla así Sí, sí, sí Sí me crees Ok Sí me crees Sí me crees Alice Alice, amiga Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ese demonio de tinta Me dio bastante miedo Corrió Pero Me mató Y ya Desapareció de la faz de la tierra Eso estuvo más fácil De lo que pensé Venga, vamos Alice Alice Alice, ¿me abres? ¿Qué? Ok Básicamente Algo 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 Asqueroso Que 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 Camina Corrió Que los monstruos estos de tinta Agarraron a Alice Y se la están llevando Y dijo No dejes que se lleven a tu ángel Este Mátalos a todos Mátalos a todos Vamos Vamos Hay que matarlo a todos Básicamente Ok Quiere al Butcher Gang Tenemos que matar al Butcher Gang Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A dónde tengo que ir? Ahí vienen Ahí vienen No te llevas a No te llevas a Boris No te llevas a Boris Que te reviento Quítate tú Quítate tú Uno Dos Tres Cuatro La banda carnicera No se va a llevar No se va a llevar a mi Alice No se va a llevar a mi Alice Que no sé si me quiere o no me quiere Ay, hijo de tu madre ¿Me vas a matar? Ya me Ya me mato Me mató a golpes Me mató a golpes Pero no pasa nada Yo regreso y los mato Creo que me faltan Dos o tres No sé cuántos eran En la banda carnicera Pero creo que si eran Dos o tres Venga, vamos Está muy brillante esto Ok, los tenemos que matar Otra vez No No me jodas la vida Ok, tengo que esperar Tengo que esperar A que se me regenere la vida Según yo Entre más oscura Está la pantalla Más baja la vida ¿No? Entonces hay que esperar Hay que esperar un poco Y los matamos A la banda carnicera No Es que estas cosas Me trolean Dos Tres Cuatro Banda carnicera Uno Oh Está imposible Está difícil O sea Ya ni es que de miedo Simplemente está difícil Ok, ahora La estrategia es que Me voy a quedar aquí Aquí no me van a salir De las cosas esas De tinta atrás de mí Entonces siento que va a estar Más fácil Recarles la cara Ok, va a venir uno Después va a venir otro Y después supongo Que debe de venir otro Si vienen tres Pero en orden Entonces el chiste Es matar a uno rápido Y luego matar a los demás Ahí viene Ahí viene Aquí sí le puedo matar Venga Uno Dos Tres Cuatro Ok, venga Y aquí esperamos al que sigue Y lo matamos igual Y luego al que sigue Era más fácil así Que tener que ir corriendo hasta allá Ok, uno Dos Tres Venga Y ahí viene otro Ahí viene otro Vamos a esperar un poquito más Vamos a esperar A ver si se me alcanza A regenerar la vida Algo Porque no quiero que me mate Este dude Ok, ya tenemos toda la vida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los maté a todos Los maté a todos Alice Tan silencioso Como una tumba Que te da la bienvenida Me gusta el silencio A ti no Odio dejar mi trabajo sin terminar Afortunadamente Te tengo a ti para que levantes las piezas Pero tienes que ir más profundo Abajo 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 En el abismo Súbete al elevador Y baja Vile hola A un viejo amigo Te estoy mandando Un pequeño regalo Un poco de Poder de fuego Ten cuidado con él Le voy a hacer Te necesito a alguien Muy especial Dude Alice nos acaba de dar Una Tommy Gun Oh no ¿Me tronó? Oh wow Es difícil de conseguirla Más suerte La próxima Me trolleó la vida Yo pensé que me iba a dar un arma Y me trolleó ahora Ok Este Usa el elevador Para descender A las profundidades Dude Esto lo vamos a hacer En el próximo episodio Este estuvo lleno de Emoción Lleno de poder Pero aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Si sí Dale me gusta Si no también dale me gusta Si eres nuevo en el canal Suscríbete que subo videos Todos los días Y nos vemos En el próximo video Dude ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!